Pues en preparación bien, mentalmente nos estamos preparando para estos partidos que vienen y especialmente ahora el que sigue que es León, con la mentalidad puesta de que tenemos que darle vuelta a esto esos malos resultados que hemos tenido tienen que cambiar y primeramente Dios ganemos el domingo y puede ser pero yo creo que tiene que ver todo, todas las líneas es factor, yo creo que hemos tenido buenos partidos pero por ahí dejamos de hacer algunas cosas los segundos tiempos y es lo que nos pasa, nos falta afinar un poco pero yo creo que no es solo la contundencia, es en general todo, también atrás que no nos hagan gol y es en general no, bueno, tener perseverancia, obvio cuidarme porque las lesiones, los tornos pasados me han afectado un poco y nada, cuidarme en ese aspecto y seguir trabajando todos los días para ganarme un lugar trabajamos un poco, pues ahora con la línea de tres en medio, yo creo que nos ayuda un poco más para juntarnos a jugar lo que nos pide es jugar entre nosotros y abrir rápido y a la hora de perder el balón, pues estar cerca para recuperar si, obviamente primero me concentro aquí a nivel de club porque es lo que me va a dar para estar allá y me ilusiona mucho el poder ir a la selección Sí, siempre es una rivalidad que hemos tenido con León, especialmente en esta institución entonces siento que va a ser un partido bastante complicado tenemos que ir y estar mentalizados de que tenemos que sacar puntos a como de lugar después de estos malos resultados que hemos tenido entonces tenemos que revertir las cosas, siento que el equipo está mentalizado a hacer eso, a ir y proponer No, igual, yo creo que el equipo tiene esa idea, el propicio de la idea de salir a proponer a buscar obviamente hacer goles, que es algo que nos ha faltado últimamente entonces siento que es el propósito que tenemos todos, el ir adelante y sacar un buen resultado No, bien, bien, sé que es un proceso joven entonces la selección siempre está en mi mente espero seguir teniendo la oportunidad de representar a mi país pero para eso sé que tengo que hacer las cosas bien aquí en Tijuana entonces mi prioridad ahorita es que nos vaya bien aquí que en lo personal me sienta bien, que esté jugando bien y no tengo la menor duda de que si hago eso puedo tener un llamado a la selección No, pues yo digo que eso ya está en la directiva, en obviamente el cuerpo técnico ellos ven el plantel y son los que deciden esa parte pero en lo personal siento que este equipo es el del torneo pasado entonces el llevar una base, un proceso de conocerse y eso siento que es bueno entonces yo digo que si se trabaja bien y se sigue echando ganas en los entrenamientos, partidos siento que tarde o temprano tienen que haber frutos entonces yo digo que es un proceso que nos va a terminar yendo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!